Hola, soy Gabriel Tobar, me dicen La Hormiga, salud para mis hijos, para Gamaliel, para todos, un cordial saludo. Este video lo quiero dedicar a mis hijos, a mi mamá, y a mis hermanos. Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida, era distinta, cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer. Que mi viejecita buena, se generaba, por darme todo lo que necesitaba, yo me doy cuenta que tan fácil no es. Porque mi viejita ya está cansada, de trabajar pa' mi hermano y pa' mi, y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida. Y así suena el sentimiento de la tropa vallelata. ¡Ay mamá! Por ella noviembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembre Gracias.